Hola amadas hermanas, recuerden que memorizar la palabra del Señor es vida para nosotras y para poderla impartir en todo lugar donde vamos, así es que la invitación sigue en pie a llevar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y el versículo del día dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Un abrazo y feliz Navidad. ¡Gracias por ver el video! Hola amadas hermanas, se despide el año 2021 pero la palabra del Señor permanece para siempre, así es que la invitación es a grabarla, a memorizarla todos los días de nuestra vida. Y el versículo para hoy dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos kilos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coventudas que nos cierran, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Amadas hermanas, un fuerte abrazo, feliz año, bendiciones. ¡Gracias!